El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha denuncia la falta de colaboración de la Jefatura de Albacete en el curso de formación sobre el nuevo reglamento para la ITV. Aseguran no han podido completar la formación al haber faltado a la fase práctica. El Colegio de Enfermería denuncia y condena la agresión a un enfermero de Albacete. El colegio ha puesto a disposición de la víctima los servicios jurídicos y administrativos de la organización. Según el sindicato SATSE, 2.000 enfermeros han sufrido agresiones en Castilla-La Mancha en los últimos cinco años. Los accidentes laborales en la provincia registran un descenso del 10,2% en el primer trimestre del año, según informan desde la Delegación de la Junta. Los agentes sociales contabilizaron 879 accidentes laborales en Albacete, de los que 868 fueron leves, 10 graves y 1 mortal. El Ayuntamiento de Albacete autoriza la instalación de pantallas de televisión en terrazas de establecimientos de hostelería para los partidos de la Selección Española, así como para la final y semifinal del Mundial de Fútbol. En zonas de especial protección acústica se podrán poner, pero sin sonido. Primera jornada sobre mujer en la Iglesia, esta tarde a partir de las cinco, en el Salón de Actos de Liberbank, en la Plaza San José de Calasanz. La jornada cuenta con importantes ponentes del ámbito eclesiástico, repaso a la figura de Santa Teresa de Jesús y al papel de la mujer en la Iglesia, mesa redonda y presentación del libro de Celia Monteagudo, titulado Teología desde la Mujer, Semillas del Amor y Fe. Saúl Cravioto es el embajador de Agua Mineral Aquadeus. Cravioto ha ganado cuatro medallas olímpicas, dos de ellas de oro. Representa el sacrificio, la disciplina y la superación, valores que aseguran se ajustan a la filosofía de esta empresa de agua mineral natural.